Promoviendo, Promoviendo Perú Promoviendo Perú Promoviendo Perú Amigos, esta semana Movistar ha seleccionado a un empresario más para que tenga su página web hecha por Movistar gratuita, ¿de acuerdo? Vamos a ver de qué se trata este negocio es un negocio sumamente interesante y claro, por eso Movistar lo ha seleccionado y lo auspicia para que salga aquí en Promoviendo Vamos a ver a nuestro amigo de los aparejos de Cetrería ¿Escucharon? Cetrería, sí, halcones que vuelan aparejos, vamos a verlo La cetrería es una actividad que viene desde tiempos realmente inmemoriales la capacidad con que el hombre se ha relacionado con las aves es algo simpaticísimo En el Perú tenemos un maestro de alto nivel que hace todo lo que son los implementos para el mundo de la cetrería y hoy día queremos presentárselo Se llama Juan Santiago Juan, bienvenido a Promoviendo Me contabas que hace unos 14 años empezaste a investigar sobre esto porque te atrajo Fueron días difíciles en que no se tenían muchas nociones de lo que es aparejo de cetrería en el Perú prácticamente casi pocos lo hacen por no decirles nulos y bueno pues lo aprendí más por necesidad que por práctica Poco a poco fuiste desapareciendo produciendo, haciendo esto por ejemplo es una típica caperuza ¿de qué? Esta es una caperuza holandesa para un peregrino hembra, Cassini lo hice para un amigo de acá ¿en qué consiste esta caperuza? es que tiene unas llaves que es la tradicional tiene un cerradero de tela cuéntame ¿hay distintas tallas distintos modelos? Sí aproximadamente habrá pues algo de 15 o 16 modelos tallas hay unos 20 unos 30 según el tipo de ave sí hay para desde un cernícalo americano hasta un águila real mayormente las caperuzas son para entrenarlos o para para el fecho para el fase de avanzamiento después es solamente para transporte y para que la ave se mantenga tranquila ¿qué otros implementos haces aparte de las caperuzas? guantes, pijuelas señuelos y estoy viendo hasta también morrales me contabas que exportas a Estados Unidos mayormente estoy trabajando ahorita con el con el maestro Ron Ronis es el que me enseñó la técnica correcta de hacer las caperuzas ahorita trabajo con él y también viendo para acá él te mandó equipos herramientas cuero, hilos todo cuando te vio lo que tú hacías sí una vez que te hablamos una conversación por la internet él me comenzó a mandar herramientas los bloques que son las hormas cueros telas para hacer las llaves y más que todo herramientas que no existen acá en el Perú ¿cuánto estás vendiendo en el Perú una caperuza por ejemplo para peregrino? una caperuza está en 120 soles lo puse un precio estándar para que sea accesible para todos todo es material extranjero cuero hilos cerraderos el único que cambia es el tinte y la mano de obra y dime en Estados Unidos por ejemplo ¿cuánto se vende una de estas en Europa? lo venden a 100 dólares el más caro es que vende el maestro Rawlings es una caperuza lagarto está en 175 dólares las mías allá los venden a 80 o 90 dólares en el Perú se hace mucha cetrería hay criaderos todas esas personas que quieran pueden comunicarse contigo y tú les abasteces de todo lo que son los implementos los aparejos y sobre todo las caperuzas todos me pueden llamar como le digo al teléfono 980 648391 amigos ya saben aquí está un experto en todo lo que son aparejos de cetrería aprendió se conectó vía internet usó la internet y estamos justamente ahora promoviéndolo porque es un maestro de primer nivel Juan te felicito realmente por este trabajo que hace amigos seguimos con promoviendo qué les pareció interesantísimo es un trabajo de artesanía fina espectacular y vende su producto afuera Ron Rollins uno de los más grandes y conocidos fabricantes artesanos de estos productos comercializó y comercializa los productos de nuestro amigo Juan Santiago que él hace acá en Lima qué lindo realmente son productos que provoca tenerlos así uno no esté involucrado en el mundo de la cetrería lo interesante es que para él esta página web que le va a proporcionar Movistar negocios negocio en línea es importantísima y se la van a hacer en castellano y en inglés porque porque el gran mercado internacional de este tipo de productos justamente se comunica en inglés y eso va a ser para él un elemento de comercialización de marketing importante realmente que sí bueno entonces qué decimos gracias Movistar por apoyar a Juan Santiago que además tiene un negocio muy lindo que nos ha parecido pues novedoso diferente no es cierto ahora no se olviden ustedes que con la digamos RPM de Movistar puedes ampliar tu negocio puedes fortalecer tu negocio te vas a comunicar con todos los que forman parte de esta gran red comercial empresarial que es el RPM de Movistar ok bien ahora vámonos a visitar Chanchamayo sí Chanchamayo qué tierra tan linda Chanchamayo no es cierto y ahora más lindo todavía ¿por qué? porque Tatiana Pesquiera le ha puesto punche y está trabajando con muy buena presentación está trabajando aguardiente hecho de el jugo de la naranja jugo naranja de Chanchamayo quién no sabe que en Chanchamayo es una zona naranjera ahí está pues la famosa hacienda Francia y muchas otras hay mucha producción de limón de toronja y de naranja bueno con la naranja procesan le obtienen el jugo hacen un proceso y logran el destilado es una especie de pisco imagínense un aguardiente de naranja lo hemos probado y nos parece buenísimo está buscando mercado está buscando que tú que yo nos interesemos en su producto bares discotecas gente barmans que hagan ¿no? que usen este destilado en sus nuevos tragos vamos a verlo amigos en las distintas partes del Perú siempre encontramos maravillas y por ejemplo en la selva central en Chanchamayo hay cosas espectaculares justamente para hablar de esto estamos con Tatiana Pesquera que nos trae un producto espectacularmente bueno y que además nos toque el corazón como buenos peruanos Tatiana ¿cómo estás? bienvenida a Promoviendo muchas gracias ¿qué tal? ¿qué es lo que nos traes? ¿qué cosa es este destilado de naranja? es el destilado que se obtiene del jugo de naranja fermentado son naranjas de la región que han sido procesadas y han sido fermentadas y generan un destilado no estamos hablando de un cuantró no estamos hablando del alcohol de la misma naranja y si nosotros utilizamos naranja de la zona la morocha ¿no? cuéntame y esto es una idea que empezó tu padre hace 15 20 años y que ustedes la han retomado es verdad nosotros retomamos la idea de mi padre y bueno le pusimos las ganas porque quisimos seguir los pasos de él también ¿no? y si le han puesto chanchamayo con la esperanza de que se vuelva una digamos denominación de origen para este destilado exacto nosotros lo que estamos buscando es que el producto sea reconocido como mencionaba hace un rato nacional internacionalmente como algo peruano algo nuestro y obviamente de la zona de chanchamayo ¿no? que resalte mucho lo que es nuestra zona cuéntame ¿cómo puedo tomar este licor? ¿lo puedo tomar como bajativo? ¿lo puedo tomar también en cocteles? ¿cuál es la idea? en realidad puede tomarse de diferentes maneras ¿no? como bajativo puede ser después de las comidas puro y luego pueden hacerse diferentes cocteles tenemos un producto bastante versátil que incluso se puede hacer como un mojito como chilcano como caipiriñas un chanchamayo sour también puede ser ¿o no? exacto queda muy bien o sea tenemos un producto que realmente se acomoda muy bien a todos los gustos ¿no? cuéntame la presentación me encanta o sea que bonito la han hecho con mucho gusto la botella es así un poquito inclinada ¿a propósito? sí justamente buscábamos que fuera un producto diferenciado y que fuera que llamara la atención del público ¿no? la etiqueta la presentación me encanta los felicito y cuéntame la idea ahora es darlo a conocer masivamente exacto queremos que todo el Perú lo conozca por lo tanto barmans amigos vinculados a restaurantes a discotecas a bares si quieren contactarse y quieren probar este producto que les digo ya lo probé buenazo este que se contacten contigo al teléfono y a la página web que está en cámara exacto muy bien Tatiana te felicito que lindo que estés en esta aventura me contabas que estabas con tu novio haciendo esto ¿verdad? exacto Álvaro Ruiz de Somocurcio es mi socio en esta aventura ¿no? y en muchas otras espero que bien que bien este un saludo también a tu mami que le hemos conocido señores prueben chanchamayo es un destilado de naranja muy rico ¿cuarenta grados? sí cuarenta grados alcohol y sirve para hacer una cantidad impresionante de tragos hay que apoyar un producto peruano hecho por gente joven además en memoria de gente que fue pionera en chanchamayo regresamos con el programa promoviendo promoviendo peruano promoviendo peruano entre 28 y 30 soles botella muy buen precio para un producto de calidad ok ahora un corte y regresamos promoviendo promoviendo peru promoviendo peru promoviendo peru